Bienvenidos al canal. Tenemos aquí una imagen precisamente de la ley seca, que fue una ley promulgada en Estados Unidos a partir de los años 20, porque existía una serie de problemas de alcoholismo, de depresión económica, que se justificaba con este tipo de problemas, que había gente también que se estaba haciendo de oro con esta distribución, y que el Estado americano en ese momento creyó que una de las medidas que iba a evitar el crack del 29, que como conocéis no fue así, fue, entre otras cosas, velar por la salud de los americanos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que algunos, como el querido Alfonso Capone, Oscar Feix, o Yves Feix, o algunos muchachos de este tipo, se hicieron de oro con una serie de iniciativas emprendedoras que vulneraban esta ley seca. Como veis, esta señorita, esta zagala del momento, en un vestido largo con un abrigo en el que tiene un montón de licores, ¿no? Y también ocurría que establecimientos honorables, como podían ser barberías, peluquerías, lavanderías, carnicerías, pescaderías, parece que yo un, dos, tres respondo otra vez, incluso locales de acción social y de cáritas, también en la trastienda, alambiques y, pues, bares en los que se pagaba el alcohol, el galón de alcohol, pues, a precio de oro, ¿no? Esto significó, pues, que la gente, algunas personas, estos emprendedores, se enriqueciesen y que otras personas, pues, vendiesen su alma al diablo por una gota de alcohol, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, pues, hoy en día, desgraciadamente con la pandemia del COVID-19, parece que en España y en otros países se está optando otra vez por esta ley seca, en la que se crucifica a la hostelería, a la restauración y a todas las personas y las familias que se dediquen a esta actividad, a todos por igual. Es cierto, es que hay los que no cumplen, hay gente que te atiende con la mascarilla por aquí, o que no te atienden, o que no la tienen puesta cuando te atienden, o te atienden mal, o no lo marquen a distancia, no tienes gel hidroalcohólico, o entre les sillas y les meses de la terraza no hay esos dos metros, pero también es verdad que muchas veces las somos las personas que vamos a esos lugares los que no traemos la máscara bien puesta o la quitamos, ¿no? Pero hay gente que cumple y no podemos meter en el mismo saco a todas las personas. Además, daos cuenta que este tipo de negocios, por ejemplo, Francia, Macron, sí que estableció una ayuda de 10.000 euros para las empresas en menos de 50 trabajadores, entre los que se encuentran precisamente este tipo de negocios, de pagar unos 10.000 euros a cada una de ellas y la exención o la exoneración, como queráis, de todas las cargas fiscales y económicas y de impuestos que tienen que pagar, ¿no? En España los dueños son casi todo autónomos, los trabajadores se van al ERTE cobrando menos de lo que cobraven mientras los ERTE sigan funcionando, pero los autónomos el martes que viene, hoy es viernes 16 de octubre, el martes que viene tienen que hacer frente a toda la correspondiente carga impositiva del gobierno sin que exista ninguna exoneración por ninguna parte, ¿no? Además de tener que pagar, pues, los locales o otra serie de cargas contables que tienen que llevar a cabo, ¿no? ¿A dónde voy? Voy a que lo importante sería, sí, que se cumples en estas medidas, pero quien les cumple no sancionarlo, porque siempre va a haber gente como el querido Alfonso Capone y demás que se dediquen a esto, ¿no? A organizar parties, macrobotellones, en sitios determinados, en locales que no tienen nada que ver con la hostelería o en la calle directamente, como veis, si os dais cuenta, oscurecí directamente el escargas para que no se conoces a nadie por el tema de la ley de datos, ¿no? Bueno, pues esto ocurre y mi opinión sería que a quien habría que perseguir y habría que dar con una estaca simbólicamente en la cabeza y con una estaca mucho más fuerte en el bolsillo, ahí no simbólicamente, son a todos estos sátrapas y ratas que se dediquen a organizar este tipo de eventos, como por ejemplo en el Colegio Mayor Galileo Galilei de Valencia en el que había 600 chavales y no chavales, solo en la terraza, de los cuales se hicieron 300 PCR y hubo 186, no parece que fueron positivos, o los que organizan fierces de este tipo saltándoseles enormes, porque recordar que cuando hay una ley que prohíbe algo, pues los seres humanos tenemos esta especie de seducción hacia el lado oscuro como Obi-Wan Kenobi o Luke Skywalker se entienden por la parte reversa de la fuerza, ¿no? Yo en mi opinión, yo creo que lo que no se debe es sancionar a todo este tipo de negocios, porque recordar que el sector servicios y dentro del sector servicios la hostelería, la hostelería y la restauración en España son muy importantes y me temo que el PIB caiga mucho más allá del 12% de sí, que dicen algunos que se autodefinen como estudiosos de la actividad económica española, yo creo que vamos a estar más cerca del 20% si no lo pasamos, que de ese 12%, ¿no? Y desgraciadamente, pese a los ERTE, pese a este tipo de bondades que se permiten para que la gente no se vaya a la calle, vamos a terminar el año con también por encima de un 20% de desempleados, ¿no? Los bonos ICO, perdón, los créditos ICO no sirven porque sería postergar y hay que devolver ese dinero más adelante y si no tienes actividad económica no sé de qué manera, y lo que debería hacerse en caso de tener que cerrar sería exonerar a la gente de tener que pagar estas cosas, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo creo que lo que hay que sancionar son este tipo de conductas y premiar al que haces cosas bien, y en mi opinión, como siempre, sabéis que podéis utilizar el vídeo para lo que queráis, comentadlo como queráis, gracias por vuestra presencia y hasta la próxima, un abrazo.